Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a conversar hoy una vez más sobre los talleres del Fireforma. Ustedes, quienes se están conectando, saben que el Fireforma es un espacio de formación para miembros del sector escénico impartidos por especialistas nacionales e internacionales, como es el caso del taller que vamos a hablar hoy, que el Fireforma organiza en formato presencial y virtual. El objetivo de este ciclo de talleres es brindar herramientas para el desarrollo profesional de los participantes en diversas áreas de la creación y la producción escénica. Hasta el momento, en el 2023, el Fireforma ya ha impartido diversos talleres como el de creación y espacio escénico, creación a través del cuerpo y el espacio, creación y dramaturgia contemporánea, creación, luz, sonido. Y vienen otros como el taller de gestión y políticas culturales, marketing cultural y derechos de autor. Y el más pronto a realizarse es el taller sobre el que vamos a hablar hoy. Y para eso nos acompaña Jara Martínez, que se conecta desde España. Jara dictará el taller El actor y el espacio, creación de atmósferas en el espacio escénico, que se va a dar el 14 y 15 de octubre en el Centro Cultural de la Universidad Católica de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La convocatoria ya está abierta, las inscripciones ya se pueden hacer y va a cerrar este 6 de octubre. Así que quedan pocos días para los que estén interesados y los que ya postularon, recuerden que la publicación de los resultados se dará el 9 de octubre. Bien, entonces, dicho esto, vamos a conversar con Jara, que está aquí ya con nosotros, todavía en España. ¿Qué tal, Jara? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ernesto? Pues muy bien, muy feliz de que me hayáis invitado. Quiero dar las gracias a Fadeforma. Es sorprendente todos los talleres y todas las actividades que lleváis a cabo. Y para mí es un lujo, un placer y tengo muchísimas ganas de viajar a Lima y de conoceros presencialmente. Y de intercambiar con ustedes ideas de teatro diferentes a este y otro lado del charco. Así que, muy feliz. Sí, no, los felices somos nosotros también porque justo esa es la idea de los talleres del Fadeforma, ¿no? Además de ser un espacio para seguir profundizando para profesionales de las artes escénicas, también ser un espacio de intercambio con profesionales de otros lugares, de otros países como tú. Entonces, yo creo que el taller va a ser sumamente provechoso para quienes se inscriban. Ahora vamos a conversar un poco el taller, pero antes quería presentar tu biografía para que te conozcan quienes nos están viendo. Jara es licenciada en Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y doctora en Teoría y de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Granada con una tesis sobre espacio escénico. Trabaja en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid donde imparte docencia, entre otros, en el Máster de Teatro y Artes Escénicas del Instituto de Teatro de Madrid. Desde el 2008 hasta el 2018 ha sido profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, jefa de estudios y jefa del Departamento de Dirección de Escena. Además es autora de Espacio Escénico, Terminología, Fundamentos y Proceso Creativo, Tragacanto, coautora del análisis de la escenificación del editorial Fundamentos y de Historia del Teatro en el Ámbito Hispánico, Editorial Cátedra. Es directora de la revista Picmalión, revista de teatro general y comparada de la Universidad Complutense de Madrid. Sus últimos trabajos como escenógrafa incluyen La Dama Duende de Calderón de la Barca en el Teatro Ucala de Estonia y la Dirección de Escena y la Escenografía para el Autosacramental de la Vida y Sueño de Calderón en el ITEM, el Instituto de Teatro de Madrid, y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Bueno, Jara, yo quería empezar, he leído la biografía, pero creo que es más interesante escuchar de ti misma un poco que nos cuentes sobre tu actividad como profesional en las artes escénicas que se da tanto en la docencia, en la investigación, como en la práctica, ¿no? Entonces es una actividad que abarca varios espacios, ¿no? Bueno, quería empezar pidiéndote que nos cuentes un poquito cómo se ha venido desarrollando tu trabajo y ya para luego, a partir de esto, conversar cómo es que esto se convierte en el taller que vienes a compartir con nosotros. Muy bien, pues os cuento efectivamente que yo estudié Dirección de Escena en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Me formé en dirección, pero siempre había tenido mucha inquietud por estudiar literatura, así que luego me animé a hacer un doctorado. En su momento no había doctorado de Artes Escénicas, así que me especialicé en Espacio Escénico dentro de una universidad de Filología. Al final he terminado también en una facultad de Filología, que es donde impartimos formación. Tenemos un máster en Estudios Teatrales, vamos, en Teatro y Artes Escénicas. Yo soy la coordinadora del máster este año, he comenzado, llevo un año con esta labor. También tenemos un doctorado en Estudios Teatrales dentro del Instituto del Teatro de Madrid que está ubicado en la Universidad Complutense. Entonces, bueno, mi trayectoria parte de esa parte muy práctica, salgo de licenciada en dirección. Lo que pasa es que soy una directora con mucha vocación por las cuestiones del espacio escénico y de la escenografía. No me formé como tal, como escenógrafa, como os digo, mi formación viene desde otro lugar. Pero como directora, las cuestiones del espacio siempre me resultaron como muy interesantes. Quería explorar esa vía, empecé a hacer las escenografías de mi propio montaje y la vida me fue llevando por ahí. Acabé haciendo una tesis doctoral sobre el espacio escénico. Al final me encargaron algunas escenografías, otra gente con la que he trabajado. Y bueno, digamos que como creadora, estos son mis ámbitos. Como investigadora, sobre todo he trabajado en dirección de escena y en cuestiones de escenografía, de espacio escénico. Y ha sido lo que básicamente me he especializado. Bueno, últimamente sí que tengo como mucho interés en investigar cuestiones de la atmósfera. Si quieres ahora profundizamos un poco en ese concepto, en esa idea. Sobre las tres publicaciones que has dicho, me gustaría hablar un poquito de ellas también. Llevaré libros allá a Lima para poder tener algún material, si hay alguien muy interesado, poder intercambiar. Aunque lo que me permita la maleta llevar. Pero voy a llevar este manual, que fue el primero que yo hice. Es un manual de espacio escénico que básicamente escribí a partir de mi tesis doctoral. Y para los alumnos de la Escuela de Arte Dramático, donde yo era profesora. Y también del Máster de la UNIR, que sé que por allá, por Perú, hay muchos alumnos que han estudiado este Máster. El temario de espacio escénico del Máster de la UNIR es mío. Y parte está en este libro, que es el primero que escribí. Quiero llevaros también otro libro que ha salido hace poquito, que es el análisis de la escenificación, que hemos sacado con la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, con la RESAD. Es un libro que viene a cubrir una gran carencia, por lo menos en el terreno español, que es que no hay realmente muchos manuales para hacer análisis de la escenificación. Entonces hay muchos alumnos que están haciendo tesis doctorales o trabajo fin de máster. que, bueno, yo veía mi experiencia de ser directora, tanto de tesis como de TFM, que estaban muy perdidos. Y bueno, con un grupo de especialistas, cada una en un área, hemos hecho este libro, que creo que allá también puede tener su interés. Y finalmente el de cátedra, que ya está anunciado, todavía no está físicamente en papel, pero va a salir dentro de muy poquito. Es un libro muy importante para mí, porque hemos hecho, junto con otras dos investigadoras, un libro sobre historia del teatro del siglo XXI en el ámbito hispánico, nada más y nada menos. Llevo tres años con esa investigación y hay un capítulo dedicado al espacio escénico, pero bueno, el libro es más amplio, ¿no? Quiere cubrir todo lo que es, todos los aspectos, todos los canales expresivos de la puesta en escena. Saldrá nada en un par de meses, yo creo, pero bueno, el editorial Cátedra es un editorial con muchísimo prestigio y yo estoy muy feliz. Y me gustará, no puedo llevarlo físicamente, pero cuando salga os mandaré algunos ejemplares para que los tengáis. Bueno, suena muy interesante y además, bueno, celebro mucho esta mirada desde la escena, pero que también tiene una mirada, entiendo la tuya, bastante académica también, que desde mi punto de vista es un aporte importante al trabajo escénico en general de montaje, en el que a veces falta profundización, falta reflexión teórica, que aunque no lo parezca, finalmente lleva a resultados en la práctica, uno los ve. Y sobre eso, tu respuesta me lleva a querer hablar de los libros, pero en realidad estamos hablando del taller, entonces me voy a morder un poco la lengua, porque surgieron otras preguntas, pero, y esa es otra entrevista, yo quería preguntarte, igual a partir de lo que venías comentando, hay dos conceptos, o dos palabras, conceptos, palabras, llamémoslo como querramos, que tú has mencionado y que creo que a veces, no sé si la palabra se confunde o no se llegan a entender bien, y me imagino que en el taller se aclararán, pero esta es una oportunidad, es si es que existe o cuál es la diferencia cuando hablamos, porque una cosa es hablar de escenografía propiamente, y otra cosa de espacio escénico, ¿no? ¿En qué medida estos conceptos se relacionan o se distancian, no? Y pregunto esto para dar paso luego a este otro concepto que tú introduces, incluso en el nombre del taller, que es la atmósfera, ¿no? Que ya es otro paso, pero me interesaría empezar hablando de estos dos términos, conceptos, escenografía y espacio escénico, ¿no? ¿Tú cómo lo veis? Pues precisamente enlaza con la primera parte de tu intervención, ¿no? Realmente falta mucha reflexión teórica y académica todavía, por lo menos en España, no sé allá, pero acá estamos dando algunos, no diríamos primeros pasos, pero la teotología no tiene demasiados años, ¿no? Y todavía a día de hoy hay mucha anfibiología en el lenguaje, y cuando hablamos los propios colaboradores de un montaje práctico, a veces no nos entendemos, ¿no? Porque yo digo escenografía y tú entiendes una cosa, o digo espacio escénico y es todavía más confuso. Entonces, efectivamente, yo empiezo casi casi mis clases diciendo, bueno, ¿qué es el espacio escénico? ¿Qué es la escenografía? ¿Cómo lo entiendo yo? Y a partir de ahí vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Para mí la escenografía es el cuerpo material visible del espacio escénico, una parte de él, ¿vale? Es aquello que es tangible, que se puede tocar. Lo que no se puede tocar no es escenografía, ¿no? Y como parte del espacio escénico, efectivamente, tendríamos un canal expresivo, ¿no? Que es la escenografía. Tenemos otro canal expresivo que es la iluminación, tenemos otro canal expresivo que es la videoescena, tenemos otro canal expresivo que puede ser el vestuario, o el espacio sonoro, ¿vale? Todos esos elementos e incluso el cuerpo del actor, ¿no? Y la energía y lo que genera el cuerpo del actor en el espacio forman parte del espacio escénico. El espacio escénico para mí es los canales expresivos que se perciben por la vista y también, fíjate, el espacio sonoro que se percibe por el sentido del oído. Entonces, la escenografía es una parte del espacio escénico. Y cómo entra aquí en juego el concepto de atmósfera? Pues poco se habla de la atmósfera. Poco se habla. Qué bonita atmósfera, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de atmósfera? Qué bonita pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de atmósfera? Parece como de amor, de los sueños, que suena muy poético. Pues, mira, para mí es un concepto súper importante del teatro al que no le prestamos atención y que, fíjate, como creadores, inevitablemente va a formar parte de nuestra propuesta escénica. O sea, toda escenificación tiene una atmósfera. Aunque, como creador, nunca te hayas planteado qué es esto de la atmósfera. O sea, va a suceder. Entonces, mi recomendación es que ya que va a suceder, vamos a intentar manejarla, ¿vale? Vamos a intentar controlarla. Claro, en todo espacio escénico se producen dos cosas inevitables. Uno es el ambiente y otro es la atmósfera. Es cierto que hay creadores, sobre todo desde el punto de vista de la luz, y hay un iluminador, el que nos esté viendo lo pensará, a veces fundimos esos conceptos en uno solo. Muchas veces decimos ambiente. Y el iluminador está dando esas dos ideas, de ambiente y de atmósfera. Yo creo que hay que separarlas, porque son cosas diferentes. Son complementarias, pero son diferentes. El ambiente tiene que ver con todo aquello que percibimos, que tiene que ver con lo cultural, con lo objetivo, aquello que nos da datos de dónde, cuándo, quiénes habitan la acción. O sea, aquello que tiene que ver con lo locativo. Y para mí la atmósfera tiene que ver con una apreciación mucho más sensorial, indefinida, mucho más personal, aunque también sea cultural, ¿vale? Que tiene que ver con las sensaciones que nos están llegando a través de la experiencia escénica. Y todas esas sensaciones para mí son la atmósfera. De hecho, en el taller vamos a trabajar con concretar mucho la atmósfera, que muchas veces, ¿qué es la atmósfera? ¿Qué atmósfera te transmite? Pues al final es una sensación o una emoción que nos está transmitiendo ese momento en la obra. A mí me gusta trabajar casi creativamente a partir de evoluciones de atmósfera en el montaje. ¿Cómo empieza la obra atmosféricamente? ¿Cómo va evolucionando? Y al final es muy simple. Es qué sensaciones quieres transmitir a lo largo de la obra en tu montaje. ¿Qué son? ¿Cuatro atmósferas? ¿Cinco atmósferas? Eso tiene mucho que ver con el recorrido dramatúrgico. ¿Con qué está sucediendo? ¿Dónde está en conflicto? ¿Cuándo se rompe el orden? ¿Cuándo vuelve el orden otra vez a la obra? Entonces, si somos capaces de pensar en conceptos dramatúrgicos de atmósfera a lo largo de una función, vamos a ver cómo podemos crear eso en el espacio. Intervienen muchos factores en la atmósfera, ¿no? Hemos dicho antes, todo lo que tiene que ver con el espacio escénico y también con el actor y sus propias sensaciones que está experimentando en ese momento. No sé si ha quedado claro. Realmente sí. Te iba a preguntar, entonces, como para ponerlo en concreto, digamos, en el taller se profundizará mucho más, ¿no? Seguramente, pero estaríamos hablando de que para crear una atmósfera tenemos que ser conscientes de qué emoción nosotros queremos a través de todos los elementos que componen el espacio escénico momento a momento ir transmitiendo al espectador, ¿no? Ser conscientes de esto y, como tú dices, desde el momento en el que yo, como director o donde sea que sea mi lugar como creador escénico, puedo identificar desde el texto, ¿no? Entonces, este momento utilizo esos elementos para generar esta atmósfera. En este otro momento recurro a estos otros porque mi atmósfera es esta, ¿no? Y eso. Así es. Totalmente, lo estás explicando muy bien. Al final, la atmósfera es algo intuitivo que recibe el espectador y que tiene que ver con nuestra manera de percibir, fíjate, el peligro. Muchas veces la atmósfera, nosotros percibimos sensaciones en los espacios de las personas, ¿no? De los lugares a los que por primera vez nos enfrentamos y esa sensación que es algo muy intuitivo del espectador y tiene mucho que ver con su propio imaginario, con su cultura, con su sensibilidad, con el estado anímico que tenga los espectadores en ese momento, pero al final nosotros como creadores lo que vamos a hacer es trabajar desde nosotros. Por lo tanto, yo voy a proponer trabajar en torno al concepto de atmósfera, vamos a utilizar un libro que en realidad es una conferencia que escribió un arquitecto que se llama Peter Zuntor, está abierto en internet, la podéis buscar, se llama así, tal cual, atmósferas y yo cuando leí esta reflexión de Peter Zuntor dije, claro, esto extrapolado al teatro es súper interesante porque él habla precisamente de cómo generar atmósferas a través de la arquitectura y lo que él cree o percibe como una atmósfera. Entonces, lo que haremos es desgranar esta idea a partir de Peter Zuntor, reflexionar sobre ello, hablar de poéticas, porque yo creo que las distintas poéticas del espacio escénico también tienen mucho ver con la atmósfera, cómo nos enfrentamos a una escena a través del realismo, de lo simbólico, de lo poético, de lo expresivo, vamos a trabajar en torno a estos conceptos también que inciden mucho en la propia percepción de la atmósfera en el espectador y vamos a coger una escena de un texto que es una excusa, he cogido la casa de Bernarda Alba porque pienso que es un texto que la gente puede conocer y que ya tiene, y además, bueno, Lorca tiene ese componente de importancia del espacio, ¿no? Vamos a coger la escena en la que entra por primera vez Bernarda a la casa y vamos a reflexionar sobre la posible atmósfera que podamos crear en esa casa de Bernarda Alba cuando está entrando Bernarda y todas las señoras del pueblo están esperando a Bernarda, criticando a Bernarda, ¿qué pasa cuando Bernarda entra? ¿Cómo esa atmósfera, siendo una atmósfera, puede cambiar radicalmente a través de la entrada de un personaje en escena? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo intervenimos? ¿De qué sensación a qué sensación queremos hacer que el espectador transite? Lo bonito de la atmósfera, fíjate Ernesto, es que no ilustramos la atmósfera y yo insisto mucho en esto, no quiero ilustrar, ah sí, es una atmósfera triste, ¿no? Porque está todo como triste, ah no es una atmósfera alegre, no, 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 lo difícil no es ilustrarla, es generarla, me tengo que sentir triste, me tengo que sentir alegre, ¿no? como espectador, entonces vamos a jugar a esto, vamos a proponer una parte teórica y al día siguiente voy a decir, vale, ahora vosotros vais a traer una idea, ¿no? Vamos a poner unas luces en el espacio, unas elementos, una silla y vamos a probar a ver qué traen los participantes y vamos a probar con eso, ¿no? ¿Qué funciona, qué no funciona, por qué, qué podemos cambiar en la escena de Bernarda para que realmente los espectadores sientan, claro, mi pregunta va a ser ¿qué habéis sentido? Y a ver si el público, ¿no? que son los compañeros del taller, realmente llegan a experimentar la atmósfera que el creativo quería hacer. Entonces, estamos hablando de un taller que tendrá un componente teórico, perdón, ¿no? En el que se trabajará a partir de este texto de Sumtor que nos mencionas, pero también tiene una parte práctica donde cada uno de los participantes podrá proponer con sus propios elementos y sus recursos y llevar a la práctica toda esta primera parte más reflexiva, ¿no? Este, en la escena, entonces se trabajará en escena. Eso es, eso es. He pedido un espacio donde podamos oscurecer y donde tengamos una mesa de luces, algunos focos, muy sencillo, porque se trata de trabajar con muy poquitos elementos, ¿no? Y ver cómo cambia, cómo distribuimos al público en la escena, ¿no? Si lo ponemos frontal, dos bandas, tres bandas, circular, eso cambia totalmente, ¿no? La relación del espectador, la intimidad, la lejanía, bueno, vamos a ir probando estas disposiciones del público, luz frontal, luz de contra, ¿no? Cómo los colores van a influenciar también en esa sensación de la atmósfera y vamos a probar en escena, ¿vale? ¿Cuál es el espacio? Pues esta es la propuesta de escenografía y de luz. Ahora vamos a probar a entrar en escena. Nada, van a ser textos muy cortos. No es un taller de interpretación, no se trata de interpretar la escena, ¿vale? Se trata de que, fíjate, es un taller muy indisciplinar, no sé, interdisciplinar. Es interesante para escenógrafos y escenógrafas, pero también para directores y directoras yo creo que es mucho, muy interesante. Yo soy directora, al final yo creo que tengo esa tendencia inevitable, ¿no? Pero creo que también es muy interesante para intérpretes, cómo poder trabajar con el espacio, ¿no? Entendiendo qué es la atmósfera previa que ese espacio te da y cómo tú puedes modificar con tu cuerpo, con tu energía, con tu voz, la propia atmósfera que a veces podemos ir a favor de la atmósfera y a veces en contra, ¿no? Como intérpretes que genera otra cosa distinta que la del espacio que está dando. Bueno, esa es la idea, hacer una parte teórica y desde luego una parte muy, muy práctica a la que vamos a dedicar todo el segundo día del taller. Bueno, yo justo te iba a preguntar a quiénes estaría entonces dirigido el taller, pero ya nos ha quedado bastante claro que en realidad es un taller bastante amplio en el sentido de quiénes puede convocar porque tanto puede servir para un director como para un actor como para un diseñador de luz, incluso de sonido, ¿no? Creo que cualquiera fantástico en habiendo entendido o habiendo conversado un poco sobre cuál es tu óptica del espacio escénico, de la atmósfera, creo que lo importante es entender que todos los que componen un equipo, el equipo de un montaje escénico en realidad trabajan o colaboran en la construcción de la atmósfera y por lo tanto el taller estaría destinado a todos, ¿no? Sea cual sea el rol que desempeñamos y nada, suena súper interesante y yo creo que va a haber mucha gente interesada en entrar en tu taller y coincido, preguntaste tú y bueno, tal vez acá te respondo, dices que en España tal vez todavía falta mucho de reflexión teórica diciendo que aquí también, ¿no? Entonces un taller como este creo que nos viene perfecto y creo que a muchos les va a interesar. No sé si tú quieres agregar algo más que no hayamos visto. Sí, me gustaría hablar precisamente de esta integración entre teoría y práctica porque yo soy un buen ejemplo, quiero decir, yo vengo de una formación muy práctica, al final trabajo en una facultad de filología, tengo un doctorado, coordino un máster, dirijo tesis doctorales, entonces yo me siento como entre los dos mundos, ¿no? Vengo, trabajo con filólogos en mi entorno, pero yo vengo de la dirección de escena y de una escuela de arte dramático donde di clases diez años. Entonces yo siento que mi gran fuerte, yo creo que lo que yo puedo aportar, si puedo aportar algo, precisamente es esta integración entre ambas cosas, o sea que al final la teoría y la investigación en los estudios teatrales en los que yo estoy intentando fomentar muchísimo en España, de hecho tenemos ahora una asociación que acabamos de crear, una asociación de estudios teatrales, que precisamente lo que hace es llevar a categorías académicas y científicas cuestiones que están vinculadas a la propia creación escénica. Entonces en España estamos derribando barreras ya, ¿no? Entre esta separación, antes parece que estaban los teóricos y estaban los prácticos, los prácticos muchas veces no les interesaba demasiado la lectura, ¿no? O pensaban que estaban muy alejados de su realidad y luego estaban los teóricos que es todo lo contrario. Creo que este taller, o eso voy a intentar, va a ser poner en práctica para que ellos puedan tener materiales útiles de reflexiones mías que desde luego pertenecen pues más a una reflexión más de la investigación académica. Bueno, a ver cómo funciona. Con muchas ganas. Estoy seguro que va a funcionar muy bien, muy, muy bien. Bueno, esta ha sido la conversación con Jara Martínez a propósito del taller que se va a dictar este 14 y 15 de octubre de 10 a 1 de la tarde en el Centro Cultural de la Universidad Católica. El taller El actor y el espacio creación de atmósferas en el espacio escénico. Ya hemos hablado un poco de qué va a ir el taller, pero bueno, ya lo que toca es que para profundizar llevemos el taller, ¿no? Y compartamos con Jara estos dos días teóricos y prácticos como hemos venido conversando. La convocatoria sigue abierta hasta el 6 de octubre, o sea que ya no queda demasiado tiempo para postular y atentos al 9 de octubre que se publican las postulaciones pocos días antes del inicio, así que todo corre un poco rápido. Muchas gracias, Jara, por conversar con nosotros, por aclararnos algunos conceptos y por venir a dictar el taller próximamente. Muchísimas gracias, Ernesto, con muchas ganas de estar allí y de conocernos. Hasta pronto. Chao.